¡Ja, ja, ja! Rey Camillo dice que los dibujos son bonitos, pero no quieren mucha vida. ¿Estás soñorística? ¡Sí, está lecho! ¡Oigan, soy yo! Rey Camillo dice que nunca pensó que el arte pudiera estar perdido de vida. No puedo. Mi ejército de sales vendados, caballón está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.